Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos jugando una partida clasificatoria, estamos en la liga de plata y estamos jugando con Battlefly Si os tengo que ser sinceros chicos, no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona Battlefly Efectivamente es mi primera partida con Battlefly y si chicos, efectivamente estoy jugando clasificatoria En estos niveles no pasa nada porque la gente que juega pues tampoco sabe jugar a los MOBAs, así que no importa Además entramos tarde en la partida porque se me ha salido el juego, no sé por qué, bueno sí que sé por qué, ha sido porque he empezado a grabar y ahí ha tenido algún pequeño problema Pero nada más, os empezaremos con un poquito de problemillas, pero a ver si le pidamos rápido el truco a Battlefly, a ver si nos hacemos una buena partida Tengo esperanzas, Battlefly es un buen héroe, lo he visto jugar, así que vamos a ver, estamos ya en la partida, vamos a poner esto aquí arriba que no moleste Vamos a ver las habilidades, vale, vale, primera habilidad de este girito, a ver dónde vamos Pues vamos a mid, ¿no? que hay dos, pues vamos a mid, muy extraño Primera, primera sangre, primera baja de nuestros compañeros, perfecto, ahí ha estado muy bien mi compañero Grande, grande, estoy aquí, estoy aquí tranquilo, ha muerto ahora uno de mis compañeros, me venimos aquí Vale, vale, vemos la, vale, vale, fácil, eh, fácil, ya vemos, primera habilidad, ese ataque, o sea, sencilla de utilizar de momento Falta ver ahora, a ver la ulti, cómo se utiliza, bien, 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 perfecto, perfecto, sí, 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 señor, dale, 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 dale Buena, buena, buena minions Vale, nos tiramos el restaurar y vamos a ir aguantando A ver Venimos, ojo, que están los dos, están los dos, están los dos, atrás, atrás, atrás Si están los dos, ahí lo tenemos un poquito complicado Aguantamos Aguantamos Eso no es desplazamiento, ¿verdad? No solo es, vale, ataque hacia adelante Vamos a aprovechar para leer la ulti Battlefly se te la transporta detrás del enemigo con menos vida Priorizando a héroes Y apuñala al objetivo infligiendo 520 de daño físico También incrementa su reducción de daño, 80% Vale, vale, vale A ver, espérate, espérate Buena, 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 bien, bien, perfecto Vale, mejoramos la primera, por ejemplo Parece muy sencilla utilizar, ¿no? Me da esa sensación ¿Vimos aquí? ¿No? Está ahí, vale Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ojo, me tengo que virar, ¿eh? Me tengo que virar, me muero ¡Me muero! ¡Me muero! No me paraba ese compañero Me voy paraba ese ¡Muy buena! Que bien mi compañero, que bien lo está haciendo Nosotros, como os digo, estamos probando aún este héroe Butterfly Que, por cierto, es el último héroe que desbloqueas con el camino a la gloria Ya sabéis que cuando empezáis a jugar Pues está súper bien Porque hay una promoción de que cada día que jugáis Os dan héroes gratis Está genial porque los héroes son caros Así que os dan héroes gratis Y Butterfly es el último héroe que se desbloquea Por lo tanto, entiendo que tiene que ser Pues un buen héroe, evidentemente Si no, no sería el último Así que nada, vamos a... Como está la línea muy pushada Vamos a aprovechar Para hacernos un poquito de jungla, por ejemplo Vamos a ir por aquí A ver qué tal funciona con la jungla Con este bicho de aquí, por ejemplo Vale, bueno, bien Este evidentemente es muy débil Pero bien, sí señor Joder, este Valhain lo está reventando Está reventando a los enemigos Vale, pues nada Seguimos por aquí Venimos a... Intentamos hacernos el red, por ejemplo El red nos viene bien a nosotros Somos un asesino barra guerrero Así que vamos a ver si nos ayuda también Nuestro compañero Vale, bien, 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 bien Vale, perfecto Me lo he quedado yo, evidentemente Pero a ese tío se lo quería quedar él Lo habéis visto Y vamos a probar la ulti Entramos y probamos la ulti a ver qué tal Vale Vale, bueno No podemos Están debajo de torre Eh, ojo Ojo Vale, 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 vale No me lo puedo creer Oh Me he quedado muertísimo Me he quedado muertísimo No me lo puedo creer Oye, vamos a defender top, ¿no? ¿O qué? Pero no tengo vida tampoco Necesitamos curación, pero... Eh, chicos Poned las pilas, ¿eh? Venimos, venimos, venimos Vale Bien Hemos llegado a tiempo para defender Necesitamos ayuda Joder, macho Me piro Ahora vienen mis compañeros a defender Vamos Relevos De momento no mataba a nadie Pero tampoco muerto Eso es una buena señal Y mira que Butterfly tiene muy poca vida Recordad que es un asesino barra guerrero Más asesino que guerrero, entiendo yo Y vamos a botar a defender Porque tampoco hay nadie Eso Eso De las líneas Es lo que os decía al principio De la que la gente no sabe jugar Eh... Cuando tenemos una línea asignada Y estamos en una línea Tenemos que... O sea, no Si queremos hacer cambios Lo tenemos que comunicar en cualquier caso Tenemos que intentar... ¡Ojo! Bien, 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 bien Perfecto, sí, señor Dime que lo mato, por favor Ahí lo estamos Perfecto Oye, buena kill Primera kill que nos llevamos con Butterfly En Arena Ovalor La primera de muchas, por cierto Y vamos a ver si ahora podemos pushar un poquito Mid, ya que hay bot Ya que en mid va nuestro compañero a defender Rápido Tampoco me da la sensación de que haga mucho, mucho daño Butterfly No sé por qué A lo mejor es un héroe de late A lo mejor no lo uso bien O yo qué sé Pero... Bueno, vamos a ver ahora si consigo A ver si tiramos la torre Bien Bien, tampoco tengo ni idea Ni que hace su pasiva, ¿eh? Pero bueno Perfecto Tiramos la torre Genial Seguimos Vale Vale, venimos ¡Ojo! La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado muchísimo Además Compañeros Vale Bueno, nuestro destino estaba escrito No hemos podido huir No tenemos ningún Ninguna habilidad de escape No tenemos ningún salto Y yo creo que eso es un problema Siendo un asesino Pero bueno, oye No pasa nada Ahí nos ha faltado un salto Un maldito salto No tenemos ni las habilidades Y en la curación no tengo el destello Porque aún no tengo nivel para tener el destello Y tengo que llevar curación Si no, obviamente llevaría el destello Y ya está Todo solucionado Pero bueno No pasa nada Vamos para allá A ver si conseguimos llegar Y no sé si conseguiremos llegar A que no nos tire la torre Pero bueno Nosotros lo intentamos Vamos para allá Me tiro con la ultimate Venga ¿Vale? Venga Vale, vale, vale Bien, 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 bien Juega bien el cabrón Este tío juega muy bien Juega muy bien el cabrón Oh Iba a tirarme curación Y no he tenido tiempo Este tío juega muy bien ¿Habéis visto este desplazamiento atrás? Tiro para atrás Disparo Tiro para atrás Disparo Tiro para atrás Disparo Juega muy, muy bien Vale, pues No pasa nada No pasa nada, chicos No pasa absolutamente nada A 1 o 2 Es una buena proporción ¿Vale? Ahora ya no podemos morir más Vamos a decir Tío, es que Sigue sin ir nadie En el maldito mapa, tío ¿Queréis venir a bot a defender, pavos? ¿Queréis venir a bot, tío? ¿No veis que estoy intentando Ahí estoy ahí muriendo solo Que nadie está yendo a defender Es que no entiendo yo de verdad esto ¿Queréis venir, tío? O sea Vamos a poner Necesito refuerzos aquí en bot Lo estoy diciendo Varias veces Nada, mi caso Mi caso Todo el mundo Sudando de mí En fin Venga, vamos para allá Vamos a seguir pushando Bien Bien Vamos, vamos, vamos Me he puesto nervioso, eh Me he puesto nervioso, tío Porque, joder, macho Estoy yo yendo He ido O sea He tenido tiempo De morirme Ir para Ir para bot a defender Morirme Volver a ir Y en todo este tiempo No había ido Nadie Nadie A defender Yo tengo que jugármela O sea Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Oye Es que hago muy poco daño Tío comparado con él Tío ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo habéis visto? Tenía que intentarlo O sea Soy un maldito asesino Va 6-2 el pavo este ¿Sabéis? Joder, sí que he estado El maldito Valheim Este, tío Madre mía, tío Es que ahora sí Que no ha sido por calidad O sea Ahora ha sido No sé Me he tirado Incluso me he tirado curación Y se ha quedado media vida Pero claro El tío va hiperfideado Y sigo marcando en el mapa A ver si alguien va a defender Chicos Nos tiran la torre de Nexo Lo estoy diciendo Madre mía, tío Madre mía Tendré pesadillas, tío Con este pavo Madre mía El Valheim este De los huevos Joder La próxima partida Me lo pillo yo A ver Vamos para allá Venga, chaval ¡Wah! Venganza, chavales Venganza Sí, señor Venganza Madre mía Vale, vale Bien, bien, bien Otro más Otro más Otro más Juego en equipo ¿Eh, chicos? Buena, buena, buena Asistencias Pero no pasa nada Nos sirven las asistencias también ¿Vale? Vale, bien Perfecto Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Perfecto Muy bien Atacamos 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 Vale, perfecto Sí, señor Venga Perfecto Otro más Nos llevamos ya Ah, llevamos tres bajas Perfecto Y tiramos la torre Juego en equipo ¿Eh, chicos? Teamwork Vale, vale, vale Perfecto 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 Uh, vendetta 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 Bien, 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 bien Otro más Madre mía Estamos arrasando ahora Y ganamos la partida Madre mía Cómo ha cambiado todo En un minuto En menos de un minuto En segundos De estar ahí sufriendo En la línea de bota Pum, pum Teamfight Pum, pum Teamfight Y hemos arrasado Vamos a ver ahora Las estadísticas Evidentemente No nos hemos hecho Una buena partida También es cierto Que hemos tenido suerte Con nuestros compañeros En el día de hoy Vamos a darle a continuar Vale 3-3-6 Bueno Hemos quedado Hemos quedado Penúltimos De nuestro equipo Bueno, no pasa nada Primeras impresiones De Butterfly Oye Vamos ahora A hacer un poquito De valoración Sobre el héroe Evidentemente Yo no lo he utilizado bien Si quieres ser un héroe Relativamente sencillo Pero entiendo que para Perfeccionar O sea Para perfeccionar La técnica y tal Y ser realmente bueno Pues evidentemente Tienes que dedicarlo Muchas horas Como todos en general Es un héroe que Bueno No sé O sea Le falla la movilidad No tiene movilidad Y eso me ha fallado Si que tiene daño Tiene Las habilidades Tienen poco cooldown No son de skillshot Bueno A segunda sí Pero es bastante sencilla De utilizar Y de hacer bastante daño A mí ese Que Ese uno contra uno Contra Valheim Me ha matado Me ha matado Pero yo Yo he visto Yo he visto gameplays De gente utilizando Butterfly Y reventando con Butterfly Evidentemente Tengo que mejorar Y aprender a utilizarla Pero bueno chicos Espero que os haya gustado La partida de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos Y nos vemos Gracias.